Hemos venido hoy aquí a entregar 70.000 firmas que hemos recogido como apoyo a la iniciativa que presentó Podemos y Esquerra Republicana el 29 de noviembre y que mañana se vota en el Pleno del Congreso. Y esperemos que sirva de apoyo a la votación que se hará mañana aquí. Es la tragedia tipo de cómo se hicieron mal las cosas, de cómo se ha visto comprometido el sistema de seguridad aérea en España y creemos que en esta comisión de investigación no solamente se van a dirimir responsabilidades políticas si las hubiera, pero sobre todo dar un repaso al sistema de seguridad aérea español, dar un repaso a todo lo que se hizo mal y que se puede arreglar porque un Estado de Derecho serio no se puede permitir el sistema de seguridad aérea que tenemos ahora mismo en España. Un país que no corrige las causas de la muerte de 154 personas está condenado a repetirlo. Y parece mentira que sea la sociedad civil la que esté recordando al Estado la obligación que tiene con su ciudadano. Gracias. 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 Gracias.